Policía Nacional, conjuntamente con la Fiscalía, están realizando el proceso de chatarización de 256 motocicletas. Así lo da a conocer Diego Erazo, jefe de Policía Judicial. Hasta el momento no se tiene considerada la chatarización de vehículos. Efectivamente hay un proceso de chatarización, pero solo en esta ocasión es de motocicletas. Motocicletas que han ingresado por diferentes tipos de delitos desde el año 2014 hacia atrás. Tenemos cerca de 256 motocicletas que van a ser chatarizadas y previo a la orden judicial, en este caso de la Fiscalía, ellos nos darán el aval para poder entrar a ese proceso. En este proceso todavía no está considerado vehículos, no son solo delitos de contrabando, están ingresados todas las motocicletas que no han sabido demostrar su originalidad o su legal propiedad y, como les digo, son un número considerable. Están incluidas en estas 256, tanto del Ángel como acá de Tulcán y San Gabriel. Se tiene previsto realizar una subasta pública, teniendo en cuenta que se debe hacer un previo análisis del estado en que se encuentran los vehículos. Y una vez que tenemos la autorización fiscal para proceder a poner a órdenes de la Policía Nacional las motocicletas para el proceso de chatarización, no en ningún momento para el uso, entonces viene un vehículo especial, les comprime y les va a almacenar en otro vehículo, y eso considero que se llevan a alguna empresa de acero o alguna cosa para reciclar y seguir forjando acero o metales para construcción, etc. Con cámaras de Johnny Galvis, Lucy Hernández, El Informativo.